¿Qué es la falta de infraestructura? ¿Qué es la falta de infraestructura? Estas acciones repercuten positivamente en la educación de las niñas y niñas de Oaxaca. En Coco A.C. hacemos esto y más, pero ustedes también pueden ser parte de este sueño. Los invitamos a que donen libros, mobiliario, para que podamos juntos equipar estas bibliotecas en todas las regiones del estado. Juntos podemos mejorar las condiciones de nuestros niños y nuestras niñas.